Muy buenos días a todos ustedes, Rabino Yosef Virch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase. Tera Shad Bereshit, libro nuevo Bereshit, Génesis, año 5784. Estamos en época de guerra en Edech Israel, guerra con Gaza. Y el día de hoy quiero dar una clase para Rukh Hashem, que sea para Zehut, de todo Israel, de los Hayalín, que Hashem nos mande paz, nos mande al Mashiach, nos mande todo lo bueno a todas las familias. Si veamos un comienzo de Bereshit de nuevo, y que sea todo lo bueno para Amnistrael, Amnistrael Haive Kayyam, y B'Shem Asher, Naseven Asliach, haré un remix de Bereshit, junto con qué podemos aprender de este tema de la guerra y qué podemos hacer para ayudar nosotros, desde aquí de México, desde donde estamos, algo objetivo, no las noticias, no lo que pasa. Vamos a ver, con la ayuda de Dios, lo que me ayudó a preparar para ustedes, con todo cariño. Punto número uno de la clase. Bereshit, capítulo Aleph, Pasuk Aleph, Bereshit, Bará Eloquí, Metashamayim Betare, Shabbat, vamos a comenzar la Torah otra vez. Y en el principio, Boreolam, que empezó, creó el cielo y la tierra. Ahora, ojo, ¿quién creó el cielo y la tierra? ¿Quién creó el cielo y la tierra? ¿Quién creó el cielo y la tierra? Boreolam. Escuchen esto. Punto número uno. Boreolam creó el mundo, el universo, todo lo que ven. Abinu roenu, Manig cola beruim, Mashguia jalkola na'ase, Baolam beashgajá pratit. Traducción. Cuando Hashem creó el mundo, no lo creó, como decían los griegos, y lo aventó ahí. Hashem lo creó, y lo supervisa, y a cada criatura, la supervisa con Hashem ha pratit en especial. Cada momento, cada segundo, todo lo que ocurre a cada persona y persona en el mundo, Hashem te está cuidando a ti. Escuchen. Boreolam te está supervisando a ti. Ahora vemos nosotros que lo que ocurrió en Eretz Israel, exactamente hace menos de una semana, hubo por el grupo de Hamas, no me voy a meter a la política, y lo que ocurre en las noticias, porque ya lo saben, ya lo saben, ya lo escucharon, masacraron a muchos de nuestros hermanos en Israel. La Gemara, en Bababa Trajet, Amut Bet, dice así, que esto sea para Atchala, para la salvación de los secuestrados. Vean lo que dice la Gemara, lo que encontré esta semana. Shevi, Kashemi Kulam, Gemara Bababa Trajet, Amut Bet, no hay peor sufrimiento en el mundo, y en el universo, que el secuestro. Según la Torah, una persona, Gonev Nefe, Unkarom Modiumat, según la Torah, es pena de muerte. Un secuestrador, según la Biblia, tiene pena de muerte, porque es el sufrimiento peor que la misma muerte. Es lo peor que hay. Hay miedo psicológico, físico, etc. Caer en manos de gente malvada es el peor sufrimiento. Pero recuerda, Bereshit, Bará, Eloquim, etashamae metar. Esa es la perasha. Dios creó el mundo, y eso me está supervisando a cada uno y uno por separado, en single, todo lo que ocurre, Boreolante está mirando. Voy a ir explicando, porque es un poco complicado con lo que uno ve en las noticias, meterse al channel, al canal de la emuna, pero eso es lo que voy a hacer hoy. La peligrosidad de ver noticias de todo estilo que hay en las redes y videos y todo, eso es lo que quiere hacer el enemigo, que los mismos soldados, la misma Tzadá Israel y el mundo dicen, no veas los videos y las noticias, ¿por qué? Porque esa es la guerra psicológica, te quieren acabar tu emuna. Cuando uno lo ve, dices, ¿cómo mataron a un niño chiquito? ¿Dónde está? Lo pregunto al aire y ahorita lo voy a contestar. Tú podrías preguntar en tu cabeza qué onda con Hashem. A lo mejor no lo dices, pero te lo preguntaste. Hoy voy a explicar que Hashem ahí está y vamos a reforzar la emuna. Aján, ¿de dónde sabe? Maimonides. Vamos a abrir el Rambam. Dice el Rambam, Perek Alex, Perek Alex, me alajota niot. Dice así, Rambam, Dice el Maimonides, cuando hay problemas y desgracias en el mundo, lo primero que tienes que preguntar no es a dónde está Dios, a dónde estás tú. Dice el Maimonides, primero tú, en ver en qué situación estás tú. Cuando tú dices la verdad y a lo mejor y no nos portamos bien, a lo mejor no hay shalom en Israel, a lo mejor ya hay shalom, pero a lo mejor no hay shalom, a lo mejor hay discordia, ¿no? Dice Maimonides, eso es lo que va a provocar cuando tú haces introspección que se vaya el problema. ¿Cachar? Estoy diciendo espectacular, no yo, Maimonides. ¿Qué te quite el problema? Cuando tú dices la verdad la regué, falta de shalom Menán Israel, partidos, izquierdistas, derechistas, no me voy a meter, no me meto a eso, no voy a hablar de política, pero cuando hay shalom se quita el problema. ¿Quién dice Jajam? El Rambam. Lo leí, veí mi Zacú y qué tienes que hacer tú como pueblo, Zacú, Yariu, clámale a Dios, háblale a Dios y si tú dices la verdad esto fue por algo, Boreolán te va a quitar el problema. Y si nada más te quedas tú viendo los videítos y redes sociales, Yudere Haxariut, eres un despiadado tú, porque lo que tienes que hacer es introspección y te filá por los que ahorita están sufriendo y por los que están entrando a gas de Israelín, tú haz te filá, es lo que puedes hacer y esta clase es para la tzalá y salvación de todos ellos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita que es lo que hay que hacer Lema Hacé en el terreno de juego. Eso es Alajá, ¿quién lo dice? Maimonides, es un libro de Alajá y es un Alajá lo que tenemos que hacer, clamarle a Dios y hacer Teshuvá, ¿no? No decir esto es una casualidad, ¿dónde estaba la inteligencia israelí? Todas esas cosas, quítatelas de la cabeza, ¿no te das cuenta que Boreolán hizo que no los vean? Recuerden, dice el libro Yesod Abodá, estamos en Perashat Bereshit, dice el Midrash Baikra Ravá Lamed Vab Dale. Bereshit, y lo trae Rashid en la Perashat, Bishbil Israel Shemikreu Reshid, ¿saben quién es Reshid? El mundo fue creado por el pueblo y para el pueblo de Israel. Cada uno de nosotros somos representantes de Dios en el mundo. Por eso nos persiguieron toda la historia. La emuná que tenemos nosotros en Boreolán que Hashem nos supervisa y creó el mundo y por Israel Shemikreu en Reshid, entonces si tú dices Bereshit Bará Eloquí Meta Shamaim Betárez Dios creó el mundo para que nosotros creamos en Boreolán, seamos monoteístas y alumbremos el mundo y tú te llegas a conectar con Boreolán, entonces Boreolán te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta tú de Boreolán que te va a empezar a ayudar a ti cuando tú lo reconoces a él, tú eres el pueblo de Dios. Si eres el pueblo de Dios el que te toca, tu papá te va a defender. ¿Está claro lo que acabo de decir? Hay que ser pueblo de Dios. Cuando somos pueblos de Dios, Bereshit, Bará Eloquí, Bishbisrael, tú eres el pueblo mejor, Dios te va a ayudar a ti increíblemente. Hay un Tehilim para cerrar el punto número uno. ¡Jajam! Una prueba de esto, Tehilim. Tehilim las olas pasaron sobre de mí. David Amélez, te vas a dar cuenta que Tehom, el Tehom, Corel, el Abismo o el Mar Llama, Lecol sin oreja. Todos los, todas las corrientes marinas, ¿por qué una va a la derecha y una a la izquierda y una jala para adentro y una avienta para afuera? ¿Quién decide eso? ¿Qué es casualidad? No. Boreolán dice, esta corriente para acá, esta a la derecha, la ola más grande, una ola más chica, todo está calculado. Cada tipa, cada ola, cada gota del mar, así un decide tú a la izquierda, tú a la derecha, tú para adentro. No es un bloque. Lo que el rey David quería era que medites cuando ves el mar, no solamente que te relajes con el sonido de las olas, sino mira bien cómo funciona. Todo está, todo calculado, calculado. Kufmem, Jete, Ilim, Alelu, Kol Malajab, Alelu, Kol Sebab. Los ángeles se dan cuenta de esto. Y empiezan a alabar a Boreolán. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto y alabamos a Boreolán, que la gota del mar también, Boreolán decide cuál para cada lado, ya estás conectado con Hashem y con su Ashgajá. Y si tú empiezas a entender que todo se mueve por Hashem, se va a fortalecer tú en una... Ah, pero Jajam, quiero entender yo exactamente lo que pasó acá. Y Bar Minaco mataron acá, no lo vas a entender con tu seje el humano. Solamente tú tienes que entender que tu papá es el piloto del avión. ¿Por qué ahorita se movió y se subió y se bajó? Tu papá está manejando. Tú tienes que tener tu amuná en que tu papá, él es el que te lleva. Ahorita voy a hablar más de esto. ¿Cuál es el Seilín en el primero? 42. ¿Cuál es el Seilín de 5 horas? No. No. Punto número 2. Ustedes saben, punto número 2, que Caín mató a Evel. Yo dije que cuando uno reconoce el error, ahí viene la salvación. No lo dije, yo lo hice a Maimonides. Punto número 2. Dice el miablo es que Caín mata a Evel. Cuando llega Caín y lo mató, se le aparece a Shein y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Primero se quiso lavar las manos, etc. Y luego se arrepintió, la dola, aboní minosó, la verdad, sí, pequé esto, loco. Y le dice Caín, todo el que me encuentre me puede matar. Vayásenle Caín. Le puse una letra G en la frente, así se me hable es, a Caín, para que no muera. Él tenía que morir instantáneamente, se le largó la vida y vivió muchos más años. Quiere decir, quiere decir, que el que tiene Emuná Sheleamá en Boreolam no va a romperse su corazón en cualquier situación. Y una persona no puede mover un dedo aquí abajo hasta que el cielo le permite mover el dedo. En Adán, no quef, etzbao, mil mata, chemajirizim, mil mala, es la Gemarae, julín, zayn, amuzbet. Quiere decir, que Boreolam decidió en Caín que nadie lo puede tocar. Pero allá de la semana, ¿cuándo? Cuando él reconoció que todo viene de Dios y reconoció su error. La Emuná más grande que hay y que tenemos que tratar de fortalecernos es que Bidbar Hashem Nazá, col, por la palabra de Dios se hizo todo. Dice el Eben Ezra, bueno, jajá, me queda miedo, ¿cómo sé yo que Hashem me cuida, no? Eben Ezra dice así, en Debarim Yud Dale, vaní matem la Shem elokehem, ustedes son hijos de Dios, lo trindu, lo dedu, lo tasimu, corjá, benenehem, es la Torah, la Torah. Lo tasimu, corjá, benenehem, la met, yam, kadosh, yotash, en lo que, bar minam, que nadie tenga un difunto, pero cuando hay un difunto, no te puedes arrasgar la cara por el difunto, ponerte a gritar como loco, arrancarte el cabello, eso es en los goín, porque ellos piensan que el muerto al pozo y el vivo al gozo se acabó. El Yehudí creemos en Olam Abba, el alma no se destruye, el puro cuerpo y pasa al Olam Abba, el pueblo de Israel es indestructible, el alma es indestructible. Dice el Eben Ezra, baní matem la Shem y lo quejemos, son hijos de Boreolam, a Kadosh Barujú o Ebethem, Dios te quiere más a ti, de lo que tú te quieres, a ti mismo, que Rajem albanim, Dios se apiada, como qué, como un padre a sus hijos, por eso no puedes tú caer en la desesperación y rasgarte la cara y todo, eso sería falta de fe, porque tú dirías, pues se destruyó todo, no se destruyó, o sea, aquí abajo en tus ojos materiales ves cosas duras, pero el alma no se destruye. Así como un hijo no entiende por qué el papá ahorita lo llevó para acá, por qué el papá lo amarra en el asiento con una cinta, no entiende el niño, hace berrinche, ¿no? Señor, dar mi nada en un choque, te estoy salvando la vida, no todo lo entendemos, somos como Banim, nosotros nos tenemos que poner ahorita, en el punto número dos de la clase, el modo Banim, Matemna, somos hijos de Boreolam, no eres un cualquiera, y si eres hijo de Boreolam, Boreolam, Ashuem, él te va a defender con todo. A ver, pero Jajam, todo muy bonito, quiero entender un poquito por qué pasan estas cosas en el mundo, vean lo que encontré. En el libro de la vida del Rambam, Rambam, Najmanides, Jajam de España, un rizón, cientos de años para atrás, el Rambam era un Jajam que escribió Pirushima, la Torah, etcétera, y era un Mecubal muy grande, un reino cabalista muy grande, Rambam, Najmanides, no Maymurides. Dice así, él tenía un alumno que se enfermó, y lo vio que ya estaba en las últimas su alumno, es conocido esta anécdota. Fue el Rambam con su alumno y le dijo, mira, según lo que yo entiendo, ya va a llegar tu hora. Así le dijo el Rambam a su alumno. Te voy a dar un pergamino y le ordenó a la Jebrá Kadishah, lo escribió con letra de Sofer en un pergamino, que lo entierran al alumno con ese pergamino en la mano. Era un jajamín de otros niveles, ¿no? Y le dijo, mira, cuando llegues allá arriba, vas a llegar a varios cielos, vas a llegar a un cielo que no te van a dejar pasar, pero tú dices que quieres pasar a otro cielo llamado Kisotla Mishpat, las sillas del juicio, otro nivel. Y vas a decir que te envió el Rambam con esta camea, que tienes este pergamino y que Najmanides dice a los ángeles que te dejen pasar porque Najmanides abajo dijo que te dejen pasar. Que Jajamín, no, y te voy. Y tengo unas preguntas yo que hacerle a Boreola. No lo vas a ver, tú lo vas a preguntar y te van a contestar y vienes tú en el sueño y me contestas. ¿Por qué falleció este bebé? ¿Y por qué pasó esto? El Rambam mandó a preguntar arriba ¿por qué están pasando estas cosas? Está espectacular esto. Se muere el alumno. Después de una semana, el Rambam está estudiando, voltea la cara y en su ventana vio el espectro del alumno. El alma bajó a hablar con su rabino. Y le dijo, Jajam, todo fue como dijiste, pasó el cielo este, no lo dejaron pasar los ángeles, sacó el pergamino y dijo, me mandó Najmanides al Kizotla Mishpat, tengo que hacer unas preguntas. Y cuando él llegó a ese nivel y iba a preguntar, le dijo así, lo leo en hebreo y lo traduzco del libro del Rambam, Lo Uxalimidi, ya no tengo preguntas, Lo Ayali Malishon, aquí arriba, está clarita toda la historia de la vida y del universo, no hay, ya no hay preguntas, Baolama Emet en el mundo de la verdad, Roim, Sheen, Klai Kusiyot, no hay preguntas, se ve clarito desde el principio del mundo en el Matrix hasta el final del mundo toda la historia y todo lo que pasó y que todo es vejece de Uberrajamim, impresionante. Esto está en el libro de Mishunat Sajir, también ahí viene esto, es algo impresionante esto. Una prueba más para el punto número dos, ¿quién tenía la pregunta y quién preguntó por qué pasan las cosas? ¿Por qué estoy diciendo esto en el punto dos? Cuando ves tus noticias, te puede quitar tu luna, ¿por qué pasan? No lo dices, te enfría, dice acá, ¿saben quién tuvo esta pregunta? el primero del planeta Tierra, ¿por qué pasan estas cosas? Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, Shemot, Lamed Gimal, Yud Gimal, Moshe Rabenu, le preguntó a Dios, Amar, la Kadosh Barujú, eso está en la Gemara, en Berahot Zayn, también, ¿por qué le pasan cosas malas a los buenos y cosas buenas a los malos? ¿Quién preguntó esto en el primer planeta Moshe? Le preguntó a Dios, le contestó Dios, Iné Macomiti, mira, aquí abajo en la Tierra física, en el planeta Tierra, no lo vas a entender, pero aquí arriba, en mi lugar, y si subes conmigo al cielo, después de 120 años, lo vas a entender, allá abajo, no lo vas a entender, ¿y qué te va a mantener allá abajo? Una cosa, la Emuná en Hashem, que Bereshit, Baray, Eloquí, Metasham, Betárez, tú eres el pueblo elegido, hay Emuná, tienes papá, el piloto del avión es tu papá, etcétera, así como el bebé no se preocupa, quién le va a dar de comer y se apoya en su mamá que le da su lechita y su pancito y de comer, no tiene ni una preocupación, ese es el nivel que tenemos que tener como un bebé delante de Hashem con nuestra fe, ¿no entendemos? Moser Rabenu dijo, no hay explicación, pero hay Emuná, después de 120 años va a entender la persona, una vez llegó el Jafet, Jaim, ¿podría contar un Maasé para graficar lo mejor esto? ¿por qué pasan estas cosas en el mundo? Una vez el Jafet, Jaim en uno de sus viajes llegó a un pueblo y entró al Betacnes, se quedó a dormir en Shabbat, entró al Betacnes y está viendo al Gabay, ¿saben qué es un Gabay? El que sube a la gente a la Torah y el Jafet, Jaim está viendo que de repente suben a Petijata Ejal a un chavito que está sentado en la esquina del lado derecho del Knis, abre el Ejal. De repente ve que a Shilishí, una de las aliot más importantes, suben ahí a un viejito, ¿no? De repente en Shishí, la lia en Shabbat, la sexta, que es muy importante, suben a un jovencito ahí de la otra esquina del Betacnes. Y así empezó a ver, le preguntó al Jafet, Jaim, al Gabay, al que sube a la gente a la Torah, ¿me podrías decir tú por qué le diste al anciano Shilishí? ¿Le hubieras dado al anciano Shishí? Es más importante la lia. ¿Y por qué le diste a ese jovencito que haga Petijata Ejal? Servió el Gabay y le dijo, Jajam, usted es nuevo aquí en la ciudad, ¿verdad? Le dijo, sí, te voy a explicar. Si tú vienes aquí, vives aquí varios meses, te vas a dar cuenta que el que hizo Petijata Ejal, su esposa estaba embarazada y hay una segulá para que la señora se alivie tranquila, que abra Petijata Ejal, si le doy al viejito Petijata Ejal, a lo mejor se embaraza su esposa, no queremos ahorita, ¿no? Entonces, le damos la Petijata Ejal al joven para que tenga la edad calada a su esposa o se alivie bien. ¿Y por qué se ve en Xelixi al anciano y por qué al otro? No, es que el otro, el anciano Xelixi y el joven a Xixi porque este sabía, este ya tuvo un hijo esta semana, entonces lo subía, él le di más caboda, la había ven. Dice el Jefez Jaim, ¿de qué aprendemos algo increíble? ¿Qué aprendemos? Que a veces llegamos a la mitad de la película, si tú vivieras en la ciudad, te darías cuenta que este sabía ven, que el otro quiere que su esposa tenga la edad calada, que el anciano porque es subvencial, y sí, te darías cuenta por qué, pero como llegas tú de sopetón en tu época, no entiendes todo lo que pasa, ese es el pensamiento, esto yo creo que hay que tenerlo toda esta temporada en la cabeza, tú no entiendes, porque tú entraste a la mitad de la foto, ya pasó Abraham Abino, Isaac, Moshe, David Amélez, ¿no? Y ahí vienen los que siguen hasta que llegue el Masíaz, entramos a la mitad de la película, no entendemos nada, pero ¿qué tienes que entender? Que hay un Gabay, el Gabay sabe la historia, ¿quién es el Gabay del mundo? Boreolán, Hashem, él es el Gabay del mundo y entiende toda la historia de lo que está ocurriendo, apóyate en él y vas a pensar, vas a estar más tranquilo. Yo jajam, la verdad, esto está durísimo y yo lo acepto, no, podrías preguntar, yo igual no entiendo, está duro, escuchen, dice el Midrash sobre los Sazarar y Guemalhú tuvieron 10 jajamíes grandes que los romanos los mataron. Cuando llegó el tiempo de Rabí Ismael Coengadol, le dio jajam, Rabí Ismael Coengadol era guapísimo, era un jajam muy guapo, vino la hija del Quesar y dijo, ¿puedo escoger la muerte de este jajam? Dijo, quiero que le arranquen la carne de la cara, que la disequen y me lo ponen como trofeo de tan guapísimo el jajam, era un jajam guapo, miren qué cabeza tenía, como estos del jamás, o sea, quería la cara del jajam de trofeo para ver un judío guapetón ahí en su cuarto. Cuando le estaban arrancando la piel a Rabí Ismael Coengadol, empezó a gritar, dice, Sarfé y Malashacú, los ángeles empezaron a gritar y dijeron en el cielo, dos torabes, dos saharás, este es el jajam más grande del mundo, esta es la Torah y este es el pago de la Torah, que le arranquen la cara, ya estaba col, salió una voz del cielo y dijo, y Mishma col ajel, si oigo otro grito, escucha esta palabra, efojet col aolam le maim le tou babou, regreso todo el planeta tierra a tou babou, pero eso de la semana. Otra vez, ¿qué es tou babou? el caos, todo revuelto, la oscuridad, con las aguas, con las, tou babou. Dice Rafael Kluger, jajam grande, cuando estudió el saguemará, dijo, les voy a dar un ejemplo más aterrizado, había una vez un rey que le dio a un sastre judío hilos de oro y de plata y le dijo, quiero que me hagas una túnica, le hizo la túnica y llegó uno que tenía odio hacia los judíos y le dijo al rey, este judío le robó hilo de oro e hilo de plata, mételo a la cárcel. Llegó el rey con el sastre judío y le dijo, ¿me puedes tú decir qué onda contigo? Le dijo, yo creo que me robaste. Dijo, ¿quiere que lo compruebe que todos sus hilos están ahí? Empezó a desbaratar toda la túnica del rey y le empezó a sacar todos los hilos, destruyó la túnica y le dijo, mire, mira los hilos, el secreto del sastre es que a veces corta aquí la tela, corta el hilo acá, corta allá. Tú no entiendes cómo, pero ahí están todos los hilos. Tuve que desbaratar toda la tela, todo tu traje para explicarte dónde estaba el hilo de oro y de plata. Eso es todo babón. Dice Dios, tú no entiendes, quieres entender qué pasó con Ror Ismael, quieres entender qué pasó ahorita con los de Gaza, quieres entender todo, tengo que volver el mundo para que me entiendas bien qué es lo que está pasando en esta película. Eso es lo que le dijo a Shema Moshe, en este mundo no lo vas a entender, si no tendría que destruir el mundo a todo babón. Ten fe, todo está maquinado y entendido. así es. Ok. Recordar, para acabar en la idea de este punto número dos, tenemos que saber, ustedes han visto que las puertas tienen una mirilla, ¿no? Te toca la puerta, hay un agujerito en la puerta con un vidrio, te asomas y ves quién toca. Si viene un ratero a tocar la puerta y de repente ve negro en la mirilla, ¿qué dice? Me voy corriendo, ¿por qué? El balabay está ahí adentro. Cuando se ve en la mirilla negra, negro, quiere decir que ahí está el balabay. A veces el panorama se ve negro, situaciones duras, guerras, ahí está el balabay, Boreolán está ahí, Boreolán está ahí. Había un jaján que se llamaba Bal Shemimichlistat, un jaján grande, 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 está enterrado en Alemania. Yo este es de las únicas tumbas que tuve la oportunidad y quise ir, fui a Alemania especialmente un día regresando de Israel para ir a hacer tefilar su tumba, un jaján, una eminencia, un gaón desde chico. Pero una vez el rey de Alemania hace 300 años o más quiso probarlo, tenía 5 años, Bal Shemimichlistat, este jaján y lo llevó a su palacio y le dijo, y el niño vio el palacio y el rey le preguntó ¿cuál de todos estos cuartos es el del rey? Le dijo ese de ahí y era verídicamente esa ventana era la del cuarto del rey. Le dijo ¿cómo supiste tú? Dijo ¿cómo? Todas las ventanas la cortina está abierta y solamente la de ahí está cerrada. En la que el rey se oculta donde está la cortina ahí está el rey le apareció muy inteligente el niño. A veces Boreolán se comporta con los otros está oculto, está oculto pero ahí está Boreolán donde ves más negro ahí es donde está Boreolán. Punto número 3 Ahora sí ¿cuál es la actitud? Ya expliqué Toh Babou punto 1 2 Bereshuit Bareloquim Lamuná que Dios creó el mundo todo lo maquina Shem punto 3 ¿cuál es la actitud que tenemos que tener en estos días? ¿qué tenemos que estar pensando? Mucha atención Próximo Pazuc ya dije Bereshuit ahora y el mundo estaba en esta parazola de la semana Toh Babou un desastre Había oscuridad en el abismo Escuchen esta palabra Berruajelokim el Espíritu de Dios Merrajefetalpeneyamay estaba flotando sobre el agua Bayomerelokim y dijo Dios Yeior que se cree la luz qué bonita estamos pensando ¿qué aprendemos de esto Jajam? ¿qué tiene que ver ahorita con la guerra? van a ver qué tiene que ver dice el Jafetz Haim Jafetz Haim en el libro de su vida dice así dice Jafetz Haim desde el principio aprendemos nosotros que el mundo estaba Toh Babou hecho un desastre en el mundo había oscuridad todo el tiempo no veías claro no había luz Toh Babou sé que es Toh Babou la nebulosa un desastre pero hay algo que te dice la Torah Ruajelokim dentro de ese desastre dentro de esa oscuridad aunque no había luz todavía estaba Ruajelokim el espíritu de Dios flotando sobre sobre esas aguas Bayomer Eloquim y dijo Dios que se cree la luz nunca en tu vida te dice Jafetz Haim caigas en Yehuz nunca caigas en la desesperación porque después del Toh Babou viene la luz después del Toh Babou viene la luz así se Jafetz Haim dice Oshayá el profeta Ishayá el que tiene fe en Dios no va a tener preocupación todo el tiempo tenemos que vivir con fe en Dios en estos días tener vitajón que estamos en las manos de Akadosh Barujú dice la Gemara Yosheh B.C. Terelyon el Tehilim Tzadi Kález 91 el Yosheh B.C. Terelyon dice la Gemara y el Jinuch lo trae en la Mitzvah Tav Kuv Yudbet es Shir Shel Pegaim el que lee el Yosheh B.C. Terelyon se salva de ¿cómo se dice Pegaim? que no le pase nada malo hay que leerlo es bueno el Yosheh B.C. Terelyon dice que te salva de los dañadores este Mismor porque es un Mismor que te llena a ti de Munay de la fe en Dios y el favor de Dios ahora sí agárrense la silla esto está espectacular escuchen esto a ver Jajam todo esto está muy psicodélico que Dios que Tau Babo y todo pero ¿por qué nos tocó vivir cosas así? ¿puede traer usted una prueba del Tanás que ya han vivido nuestros patriarcas así y se han salvado? ahí les voy libro de Shemuel Samuel Aleph Hafted vamos a ver un poquito de la vida de David Amélez el Rey David estas son las mañanitas que cantaba el Rey David el Rey David ¿qué vida tuvo? ¿han leído qué vida tuvo? Shemai Israel David Amélez a David Amélez cuando mató a Goliat le promete el Rey Shaul que le va a dar a su hija Mijal después le entra una envidia impresionante aquí en a Shaul y quiere matar al vierno lo quiere reventar él tenía 600 hombres David Amélez David tuvo una vida muy dura lo quiso matar su suegro su hijo Shalom enemigos Amalek Felistín una vida de locos el Tehilim lo hizo en cada época de sufrimiento y Dios lo salvaba llegó a una ciudad que se llamaba Tziklag tenía 600 hombres a sus mujeres de ellos de David Benem y de todos sus soldados hubnoten hijos hijas y mujeres agárrenselo así David tenía 600 hombres en su ejército sus esposas de David de hijos y esposas e hijos e hijas de los soldados Yehudim Baleí Beajada y Amí Yazá David el Anshel Lazor Leajís había un rey que se llamaba Ajís el rey de Gad para guerrar contra sus enemigos David tenía un pacto con Ajís y le dijo yo te ayudo en la guerra contra tus enemigos cuando se fue David con sus 600 hombres estaba viviendo en una ciudad se llamaba Tziklag esto está en el Naví véanlo ¿qué hicieron estos? los Amalekim vieron que se descuidó David literal atacaron la ciudad de Tziklag y se llevaron cautivas a las mujeres a los niños las niñas y las señoritas y las mujeres y las esposas o sea David atacó se descuidó en la retaguardia y lo atacaron y no los mataron se los llevaron secuestrados los Amalekitas cuando llegaron de regreso a Tziklag David con los 600 soldados vio que era una cosa de locos dice el Naví lloraron y clamaron a Dios hasta que ya no había lágrimas ya no había agua en los ojos para llorar David y sus soldados les quitaron a sus mujeres a sus hijas a sus hijos se los llevaron a Tziklag no Gaza Amalek peor el ciudad de los Amaleks Amalek dice en la Gemara en Bababa Traje Tamut Bet no hay peor que el secuestro empezaron a preocuparse y a quien le pusieron la culpa a David Amélez los ministros de guerra y la gente escuchas esto le querían hacer sequilar a David lo querían matar fue tu culpa no te preocupaste la inteligencia te avisó no te avisó lo querían matar a David fue Minasuamay no vieron cuando David estaba solo empezó a llorar empezó a sufrir David Amélez le quitaron a su esposa sus hijos sus hijas empezó a pasar una situación David que el pueblo lo quería matar a David su gente de él como por tu culpa secuestraron hombres mujeres y niños que hizo David Teili empezó a decirle Borreola échame la mano me van a hacer shaguarma ya no tenía pueblo no tenía seguidores etc no tuvo de otra y fue a preguntar al Coen al Urim Betumim al pectoral del Coen Gadol o del Coen quiero saber si voy a la guerra contra Malek o no y David escuchen aquí está el secreto iba con Emuná y decía todo lo que Dios hace es para bien y en el Teilín 46 Men Baab escribió así Dios por favor cúbreme cúbreme la cabeza de los problemas y cuando vaya a la guerra cúbreme mi cabeza dicen Jamil ¿por qué pidió que le cubran la cabeza que el cuerpo no importa? dijo David en época de guerra la cabeza ya no piensa bien estás desesperado cuídame lo que estoy pensando si estoy concentrado y tengo Emuná en ti Dios voy a acabar con los enemigos no caer en la desesperación no pensar mal no falta de Emuná la falta de Emuná pensar negativo no estar conectado con Hashem Bar Minam puede hacer que te caigas en el camino puede hacer que no te vaya bien la persona tiene que tratar de pensar bien estar conectado con Hashem ¿qué le pidió David a Dios que mi cabeza esté bien? si la cabeza está bien todo va a estar bien ¿qué fue al final? fueron a la guerra entraron a Malek mataron a todos los de Amalek de ahí no les tocaron un dedo y salieron vivos y recuperaron a las mujeres a los niños a las niñas recuperaron a todos no mataron ni uno ¿no está impresionante esto? ¿no es lo que está pasando ahorita? lo regresaron lo regresaron a todos dice Jafez Jaim David a Melech tenía Jizub de Emuná no se caía él no se caía David a Melech tenía Emuná y la Emuná no la perdía no hay que perder la Emuná por eso no hay que ver los videos negativos no hay que perder la Emuná nosotros somos los hijos de Emuná Netanyahu escribió una carta ayer la vi dijo al mundo la mandó nada más acuérdense algo salimos de Egipto Alejandría el imperio del mundo querían acabar a los Yehudín y aquí estamos nosotros y el imperio egipcio ya no hay tú te vas a Egipto y ya no hay no hay ni semáforos el que ha ido semáforos no hay puro claxonazo país de séptima oye los romanos se acabó tú te vas yo fui una vez a Italia puro trajecito hubo voz ahí ya no ves gente con falda y espadas se acabó el imperio una vez fui con mis papás también a Grecia pensé que me iban a encontrar ahí a los ahí estas que pegan con los jazmonaí puras columnas caídas y estatuas de desnudos ahí en las calles puro tiradero ¿dónde están los griegos? ya no están nosotros aquí estamos ¿dónde están los romain? no están aquí estamos los nazis están en Alemania ¿dónde están? no están aquí estamos todos los imperios que nos quisieron destruir Bejol Dorvador Ondí Malenu Lejaloténu Beacaduz Barucú Maxilenu Niyadá cada generación nos han mordido se han pegado pero Dios nos salva a ellos los pide nosotros nos salvamos y de esta también nos vamos a salvar y vamos a salir esta es la cosa no perder dice David este es el secreto en el punto 3 no quitar esta frase de la cabeza Beacaduz David de Hashem y se fortaleció el rey David con la fe que tenía en Hashem y después dice le regresaron todo a David el reinado sus mujeres sus hijos sus hijas todo tuvo David todo tuvo David en las mañanitas cuando es tu cumpleaños lo recuerdas por eso a lo mejor no sé por qué pero el rey David le regresaron todo tuvo sufrimiento y fue el rey David de él viene el masaje entonces ¿por qué? por la emuna que tenía en Dios él le pedía a Dios que mi cabeza esté bien no desesperada no desesperarse hay que hacer el esfuerzo hay que hacer lo que hay que hacer pero Boreolam nos va a salvar bueno Hashem algo de numerología para fortalecer esto miren que bonito esto dice Rabiudari Edimer un Hashem grande en Israel dice así las personas preguntan ahorita Lama ¿por qué pasó esto? Lama es en pasado ¿por qué pasó? y sobre la Tid sobre el futuro preguntan Ma y Ye ¿qué va a pasar? ¿cuánto suma la palabra Lama? Lamed Memhe 75 Ma y Ye que es en futuro y ahora ¿qué va a pasar? ¿cuánto suma Ma Memhe Yud He Yud He 75 Lama ¿por qué pasó? y Ma y Ye ¿y qué va a pasar? suma 75 apúntensela ¿y cuánto suma vitajón? 75 75 la persona que tiene vitajón fe en Dios no pregunta Lama no pregunta Ma y Ye el que tiene vitajón no tiene miedo no tienes miedo el vitajón te quita el por qué pasó y ¿qué va a pasar? el que tiene vitajón se cuelga de Dios y sabe que todo para adelante y todo va bien el miedo destruye la cabeza y no deja carburar bien a la persona la persona tiene que agarrarse dice Rav Shach Rav Shach Cajam Grande sobre el Tehilim Kufmen Sakota le Roshí Beyom Neshek dijo David a Melech cuídame mi cabeza Beyom Neshek por la espada de Og por el armamento de Og dijo David a Melech pidió tefilaste lo dice Rav Shach que acaso la cabeza solamente hay que cuidar ya lo dije lo mencioné quien lo dijo Rav Shach dijo sí si la cabeza está bien y tiene fe vamos a ganar siempre la guerra así decía David a Melech por eso hay que tener en Munay cuidar lo que estamos pensando todo el tiempo todo el tiempo dice el Abudraam a Ham Grande el Yoshef de Ceter el Dion dije yo que este Tehilim 91 el que lo lee Hashem lo cuida que no tenga daños en todo el Tehilim tú vas a ver que no está la letra Zain la letra Zain no está ¿sabes por qué? porque a las armas se le llama Kli Zain Kli Zain el que lee el Tehilim 91 ese es tu Kli Zain ese es tu armamento ese quita las armas del enemigo que no puedan contra ti ¿me expliqué? hay que leer este Tehilim estar contento estar sí sí porque iban a la guerra los Hashem los Hashem cuando iban a la guerra eran poquitos contra muchos leían este Tehilim el 91 y ganaban la guerra contra los contra los griegos hay que tener un resumen hasta el punto 3 cabeza bien no desesperarse en una el mundo está todo pero ahí está Dios David le regresaron todo por la fuerza de la emuná bueno ¿qué podemos hacer? esta es una clase de damas y también sirve para los caballeros ¿qué hacemos ahorita el lema hace? ¿qué hacemos? punto número 4 Tehilim 20 aquí está el secreto aquí está el secreto ellos vienen con carruajes ellos vienen con armamentos pero el judío recordamos el nombre de Dios y tú los vences los egipcios eran más que los de Gaza que los del Hamas los egipcios eran cientos de miles y ahí se quedaron en el mar rojo ahí dormiditos ¿eh? L Barreje Belba Hanucá no perder la fe los Hasmoneim eran poquitos Matityahu Yeudama Cabí no eran cientos de miles y acabaron a miles de griegos potencia mundial los destrozados se quedaron L Barreje Belba Susin Banach Nube Shema Shema Elok Enas Quir ellos pueden venir con carruajes armas me trae lo que quieras recuerda el nombre de Dios y Dios va a guerrear por ti cuando Dios te enseñó cuando Dios te enseñó en esta guerra que tú te basaste en tu soberbia a lo mejor no estoy juzgando pero probablemente en tu inteligencia Israel en eso viste como te cegaron ni a los bar ni nada y cuando tú estabas no tengo lo que hacer Dios ayúdame en seis días te acabaste seis naciones alrededor de ti en seis días la guerra los seis días te bajaste a todos los árabes de alrededor sin nada sin armas te bajaste a todos y ahorita con un puñado terrorista no pudiste quiere decir que ten la emuná no pierdas la emuná y este filé Dios te va a ayudar y se va a voltear la suerte para nuestro lado cuando tú llamas el nombre de Dios Dios te va a ayudar va a ser como el enemigo se cae delante de ti quítate la soberbia de ti ten humildad y agárrate de Dios reza a Dios y todo va a estar bien esa es la fuerza del Yehuí la fuerza del Yehuí está en la boca ¿quién dice eso? Jajam Isayá profeta me malef yutale al tireíto la de Jacob dice profeta el pueblo de Israel no temas mi gusano de Jacob profeta el pueblo de Israel está está comparado al gusano ¿por qué el pueblo de Israel está comparado al gusano? respuesta porque el gusano puede tirar un cedro con la boca lo carcome lo carcome lo carcome puede tirar un cedro con la boca la fuerza del pueblo de Israel está en la boca profeta no en las armas en la boca haz tefilá si nosotros nos ponemos las pilas nos podemos hacer tefilá la vamos a librar jajam jajam ¿qué tipo de tefilá? yo ya hice tefilá y todavía no lo que funcione ahí les va punto 3 tipo de tefilá ¿qué tefilá funciona? dice el jafet jahim sobre jajam escuchó nuestra voz ¿sabes por qué nos salvamos de Egipto? vanitza que el ajem lo que enu en la gada de teser lo decimos había una señora que la metieron los egipcios en un pozo y estaba embarazada y abortó su feto y ese sufrimiento fue algo muy duro así está escrito gritó a Dios ayúdame a ser la señora escuchó ese clamor dijo Moser Rabenu vámonos a sacar al pueblo ¿cómo hay que gritar? o sea jajam me pongo en la casa a gritar Dios mío ayúdame ahí les voy ¿cómo? ahí les voy a explicar ¿cómo? el alma hay quien opina que hay que litzok becol con la voz sube tu ¡ashem ayúdame! con voz fuerte dice el Midrash Samuel este clamor te puede ayudar y salvar en muchas cosas hasta varios años adelante y la tseaka muelet miyad Midrash Samuel dale el clamor tseaka muelet miyad te la escucho a Dios luego luego ¿si o no? ahorita voy a traer prueba de esto voy a traer prueba espectacular esta no regresa vacía ni limpia este clamor a Dios dice el Zohar Aka 2 Zohar el clamor eso es lo más fuerte ¿qué dice el Zohar? el clamor de corazón según el Zohar no tienes que gritar según algunos grita según otros Zohar Aka Jajam yo me voy a meter a la cadena de Teili por los hayalín de Israel Hazakubaru ¿ves a la señora con cara de Tisha vea? ¿está usted rezando por un hayal que está aventando ahorita en Gaza? ¿esto así se reza? dale con todo el corazón todo el feeling clama a Dios grítale a Dios como si fuera tu hijo que está ahorita brincando en el paracaídas atacar en Gaza si fuera tu hijo no lo sabías decir con unas pepitas al lado ¿verdad? un cafecito así como esa mamá del hayal hace Teilín ¿sí? está gritando con su alma a Dios así haz tú aquí en México en todo el mundo te fila y Hashem van a ver mañana se acaba la guerra aquí está escrito es el Zohar dice Shemot Ha'zbed Kinsaokit Sa'kelay si tú me clamas a mí Shamoa Isma'l Chakato yo voy a escuchar tu clamor no te fila no tu rezo Chaká estoy trayendo la prueba de cómo rezar ¿sí me estoy explicando? más que lágrimas aquí dice Chaká también lágrimas es importante pero a veces las lágrimas es artificial ¿sí o no? bueno pero siempre corazón no se interpunta está bien el que puede con lágrimas venga esta clase de mujeres venga que lloren lloren se acaba la guerra mañana dice el Jirá escuchen hay poquito tiempo Jirá hay poquito tiempo Jirá el Jirá es un Jajá muy grande y se faradí ya fue hizo hace 250 años dice el que es el que clama su te fila decimos nosotros en Shabbat en la te fila escuchen la prueba que trae el Jirá ¿sí se acuerdan de esa tonal en el Knis? la traduzco aquí está el secreto dice el Jirá el clamor del pobre el grito del del paupérrimo Dios lo escucha y te salva Dios instantáneamente ¿escucharon lo que dije o no? si haces tú te fila de esta manera ya la hiciste bueno Jajá estoy solito en mi caso solito ¿qué no es mejor con mi nián? escuchen dice el Jirá Shabbat Ani ¿sí? Atatishma es en plural cuando estás con mi nián Dios escucha pero Shabbat Adal es en singular aunque estés tú solito y le clamas a Dios tienes la fuerza que cuando haces la tefilá como se debe Dios te escucha la tefilá luego, luego hay que clamar hay que hacer tefilá con toda la cabaná y ya la hicimos dice Jajamín para terminar este punto 3 la Tseaka es el 4 no, ya es el 4 la Tseaka viene escuchen el secreto que es un clamor o voz alta o de corazón con una palabra más lo leo la Tseaka no vea mitoja caras yadama kir se raca que a dos barujuy acole la osía aquí está el secreto de la misra tienes que pensar en tu cabeza que no tu tecnología no tus tanques no tus aviones te van a salvar rak asen mosía nada más Dios te puede ayudar cuando tú entiendes que Boreola eres tú el único que puedes ayudar te va a ayudar no pongas tu fe al tipteju bebé nada no pongas tu fe en las personas ponlas ponlas en Boreola bueno que hacemos que otra cosa más con esto termino punto 5 punto 5 punto 5 que hacemos odita 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 para que Dios nos ayude Jafet Haim dice así en el libro Abad Geser apégate la cualidad de favor de hacer favor a los demás en estos días vi un hayal que mandó un video me conmovió si estaba a punto de aventar del avión a Gaza dice estamos en una misión muy difícil pero los días eran como así como 30 años dice por favor les digo algo misra saquen luz hagan favor con el otro sonríanle al vecino me pegó ese video dice Jafet Haim haz Geser con los demás porque el que hace Geser eso trae Rahamim misericordia al pueblo de Israel ¿por qué? hay problemas en el mundo pero ¿qué crees? dice Oseá Bet el profeta yo voy a afianzar el pacto con el pueblo de Israel cuando ustedes hacen Geser ¿sí o no? cuando hacen favor y Geser ya la hicieron ya la hicieron Agomel Hasadim dice el Midrash o Gertor Sama Heid hay veces que tú clamas a Dios y ya lo dije en el punto 4 en el punto 5 hay bloqueadores que no dejan pasar tu tefila por cualquier pecado cualquier cosa dice el Midrash o Gertor Agomel Geser tefilatón Ismar el que hace Geser se abre el boquete para que se escuche tu tefilatón hay que hacer Geser si te apiadas de las criaturas se apiadan de ti y se recibe sonríele al otro dice el libro dice el libro Dera Simson el Tehilim Kuftet Zayn Aabti Kismas Shumet Kolita Hanunay Aabti dice el Ariyaka 2 ¿qué es Aabti? Kodema tefilado el Ariyaka dice antes de hacer tefiladí dígalo apúntame su sidur a mí me cabe la latzmí mitzvat en la mañana yo recibo sobre de mí y tu tefilá se va a escuchar es impresionante increíble el Geser dice el Javés Jaime hay mucho no quiero alargar Geser esta semana este Shabbat invita dijimos que prendan velas que inviten una prueba de esto el rey David muchas veces cuando dice el Jerusalmi en Pea Pere Calos cuando el rey Amar Rabi Abba cuando el rey David iba a la guerra a veces caían soldados de él en el campo de batalla ¿sabes por qué? porque había gente que hablaba la sonara en el tiempo de David pero en el tiempo del rey Ahab que era no ver a la verdad el pueblo hacía idolatría ¡idolatría! porque no hicieron Berahab para estudiar Torah no le daban el honor y la importancia hay quien dice que no la estudiaban con alegría en la Torah dice porque no sirvieron a Dios con alegría hay que tratar probablemente el mensaje pero empezar este Shabbat con alegría no como si fuera un peso no como que tuvieras un peso cuando una persona estudia Torah y le echa ganas y le echa ganas Boreolam lo ayuda una frase dice en Jajamim dice el Rosh en Alajot Sefer Torah en nuestros tiempos es sabido que cuando uno compra la Torah para sacar Petijatehal es una mitzvah muy grande y puede pedir uno lo que quiera cuando se abre la Torah Shabbat hay que pedir por Amisrael pero dice la mitzvah no solamente hoy en día es en comprar una Torah de Pergamino si tú compras Jumashim Gemarot Talmud etc también es mitzvah grande escribirlos y por eso según basado en esto dicen los Rabinos fascíricos cuando tú sacas de tu librero un Tehilim una Gemara un Talmud un Jumash es como Petijatehal es como abrir el Jumash agárrate en tu casa en Shabbat un Tehilim un Jumash algo y pide en ese momento a Boreolam que Dios nos salve a todos los Yehudim y esto es una Segulah porque en la Segulah de estudiar la Torah contentos para que Hashem nos proteja a todo el pueblo de Israel vimos el día de hoy cinco puntos Dios creó el cielo la tierra todo está maquinado todo está bien no lo vas a entender todo hay que volver todo vimos en el punto dos Tau Babou pero en el Tau Babou ahí estaba Shem nos va a salvar vimos eso vimos qué tipo de Tefilah también no tener preocupación no nada hay que aplicarse David Amelech le secuestraron a sus mujeres a sus hijos y fueron y lo salvaron porque no perdió la enuna la cabeza hay que tenerla serena conectado con Hashem hay que hacer Tefilah pero como con Seaka o clamando o con fuerza en el corazón como si fuera tu hijo el que está en el frente hacía Tefilah así Seaka que hay que hacer también en Jajam favor al otro cuando haces se abre el Shamaim y pasan los Tefilot que también hay que hacer estudiar Torah una persona estudia Torah cuidarse de la Shonara en el tiempo de Ahab no morían los soldados porque se cuidan de la Shonara me trata que sea para ver a Jajah de todos que vamos puras cosas buenas Amén